¡Suscríbete al canal! Sí, señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidos y bienvenidos a Panorama, con la realización de Diversa Comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza, en este comienzo del año 2024, cuando estamos en pleno invierno aquí en Europa Central, nevadas, temperaturas debajo de cero grados, y tenemos el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Hoy nuestro programa para comenzar este 2024, un pueblo que no lee está condenado a morir. Para tocar ese tema, que es muy interesante e importante para generar conciencia en el ser humano, tenemos a dos personajes interesantes, importantes, reconocidos aquí en Europa y a nivel de Latinoamérica, en el tema del periodismo, de lo que es la parte de inmigrantes, de refugio, de escritores, Fausto Giudici, y también tenemos a Antonio Beltrán Hernández. Inicialmente, Fausto Giudici, usted está en Túnez, ¿cómo está la temperatura por allá? Muy buenas tardes, buenos días. Buenos días. Todos tienen frío, son cerca de los 12 grados, y para los tunecinos eso es muy frío, muy frío. Pero acaba de aparecer el sol de nuevo. Yo soy una especie de italiano de la cuarta dimensión, me crié en Túnez, mi papá había nacido aquí, mis abuelos habían emigrado desde Sicilia con el barco hasta Túnez en el 1900, así que yo me crié aquí, pues me fui a Europa para estudiar y hacer la revolución. No hubo revolución en Europa, así que regresé a Túnez en el 2011, y ni siquiera aquí hubo revolución, hubo un intento de revolución, pero que falleció, que falló lamentablemente. Entonces aquí seguimos intentando llevar un poco de razón, de pensamiento, de reflexión vía los libros, ¿no? Porque la gente aquí, como en muchas partes del mundo, lee siempre menos o lee de manera diversa, ¿no? No leen libros, leen mensajes en las redes sociales, ¿no? Estimado Fausto, digamos que Fausto es periodista, escritor, traductor, escribe en francés, italiano, español, alemán, sueco, inglés, traductor multilingüe, ha trabajado con asociaciones de inmigrantes y refugiados. Ya volvemos contigo, Fausto, pero saludamos en París a Antonio Beltrán Hernández, que también es un escritor, nacido en España en 1954, nacionalizado en México, que se la pasa entre París y México. Antonio, muy buenos días, ¿cómo está París hoy? Hola, buenos días. Está frío, y frío hasta para los franceses, que estamos como a cero grados. O sea, eso es el frío de aquí, normal. Generalmente estos inviernos han sido, los últimos años han sido bastante suaves, como dicen aquí, no muy crudos, pero bueno. En fin, yo en realidad, como hoy, si se dan cuenta cómo hablo, yo soy mexicano, no soy naturalizado. Nací en Madrid por ciertas circunstancias, pero mis dos padres son mexicanos y mi país es México, y me siento muy mexicano, sobre todo desde que vivo aquí en Francia, desde hace 50 años. Y bueno, escritor, yo soy más bien hombre de cine. Yo vine aquí justamente a estudiar en la gran escuela de cine de Francia, que se llamaba IDEC, y que ahora se llama FEMIS. Y empecé a trabajar, y toda la obra que tengo publicada, ya sea con Fausto, que es editor, o antes hice un libro sobre la historia de la conquista del mundo por los Estados Unidos, que se llama El imperio de la libertad. Todas mi obra, como digo, eran guiones para cine, que los directores no pudieron hacer. Y entonces yo les dije, bueno, y si hago un libro, y ya. Y esa es la historia de mi obra literaria. Antonio Beltrán Hernández, como un apasionado de la ciencia, pero no es científico. Es licenciado en historia, pero no es historiador. Es un adorador de las lenguas, pero no es lingüista. Sí, yo no hablo en sueco tan bien como Fausto, porque él vivió 10 años en Suecia, pero también es uno de mis idiomas, por ejemplo. Y también estudié un poquito de japonés durante cuatro años, lo que me ayudó algo en mi carrera cinematográfica, porque hice comercial con japoneses, y a veces los intérpretes no querían traducir. Entonces dije, no importa. Y fui directamente con el director a hablar en un lenguaje, en un japonés muy sencillo, y nos dimos a entender. Qué bueno. Qué placer tener a dos ilustres escritores, periodistas, editores, que nos van a hablar de un tema que es importante en estos tiempos. Un pueblo que no lee está condenado a morir. Comencemos con Fausto. ¿Por qué decimos esto, Fausto? Sí, todo para mí en la edición empieza en el siglo pasado. Ya tuve una idea de crear una editorial cuando vivía en Francia, y había empezado a organizar manuscritos, pero no logré nunca crear esa editorial. Pues en el 2005 creamos con un gran compañero que murió hace algunos años, Manuel Talens, de Valencia, que era médico, escritor y traductor. Creamos una red de traductores llamada Tlaxcala, que existió durante más de 15 años, y que tradujo entre 50 y 70 mil artículos a 15 idiomas. Y en ese trabajo conseguimos crear muchos enlaces con autores, traductores, periodistas, editores, artistas gráficos, en todo el mundo, pero especialmente en América Latina más que todo. Y también en Europa, y un poquito en África, y mucho menos en Asia, porque Asia está lejana. Y bueno, yo cuando decidí de volver a Túnez en el 2011, lo decidí porque no tenía nada que me ligaba a Francia donde vivía, y lo que hacía era más trabajar en la red. Y entonces pensé, eso lo puedo hacer desde Túnez. Así que me fui a Túnez. Una vez desaparecido el único obstáculo que estaba entre el país y mí, que se llamaba el general Ben Ali. Una vez que se fue Ben Ali, yo pude regresar sin problema, ¿no? Aún si todavía tenían mis datos en sus computadoras del aeropuerto. Bien, y decidí crear una editorial para contribuir a la, digamos, a la formación o a la reformación de las nuevas generaciones que habían hecho ese intento de revolución, que logró derrocar al dictador, pero no logró cambiar el sistema. Y el sistema sigue igual, como decía el gato pardo, no cambiaremos todo para que no cambie nada. Y entonces creé una primera editorial en Túnez, llamada Workshop 19. Y por qué 19 había dos explicaciones, la oficial y la oficiosa. La oficial era el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que cada individuo tiene el derecho a la expresión, etc. Y la razón oficiosa era que la casa donde vivo está en el número 19 de la calle donde vivo. Bueno, logramos publicar, imprimir seis libros y pues el dinero se acabó. Y los libros impresos se venden siempre menos. No logramos vender bastante para poder financiar nuevos libros, ¿no? Entonces empezó un largo periodo de reflexión, de pensamiento y pues decidimos de lanzar una nueva editorial llamada esa vez el Taller Glocal, el Glocal Workshop, con un alcance, digamos, mundial. Y anclada en realidades locales, ¿no? Y la editorial empezó a funcionar en el 2022 y hemos logrado publicar 32 libros, 16 en francés, 5 en inglés, 10 en español. Y vamos a seguir y progresivamente tomar otros idiomas. Hasta ahora hemos publicado en francés, español, inglés, un poquito en árabe y alemán. Y vamos a tomar también otros idiomas, árabe, portugués, y quizás los idiomas nórdicos. Y mi sueño es de ser capaz de publicar libros, por ejemplo, en hebraico, ¿no? Porque los pobres israelíes necesitan de verdad poder leer libros que hablan del mundo y de la realidad de otra manera que la manera oficial sionista. Bueno, nosotros no tenemos dinero, no tenemos capital. Así que debemos basarnos en la voluntad de la gente de trabajar sin saber si el trabajo va a dar algunos resultados a nivel de dinero, ¿no? Bueno, quisiera ir con Antonio, ya volvemos contigo. Antonio Beltrán Hernández, escritor, periodista, lo ha dicho él, basado más que todo en hacer guiones, en el tema de cine. Antonio, ¿por qué razón uno, cuando dice un pueblo que no lee, está condenado a morir? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Pues es nada más porque necesitamos comunicar entre nosotros y la lectura, que yo la veo de varias maneras, pero restringámonos, quedémonos con la forma literaria. Es una manera de expresarse de manera compleja y con el fondo de nuestro pensamiento. Pero yo, como soy gente de cine, también le doy mucha importancia a la expresión visual, como en las películas también. O también se puede leer de otra manera. Hay gente que no puede leer con los ojos por problemas y se puede leer o entrar en un libro por medio de audiolibros. Yo tuve esa experiencia en Irak, justamente. Estaba trabajando en una película en 2009 en Irak y me llevé el Don Quijote muy bien grabado por un actor de doblaje español. Y ahí fue mi primera experiencia con el Quijote. No me lo leí, pero me lo oí durante las noches de Basora en Irak. Pero es sobre todo eso, o sea, para volver a tu frase de que un pueblo que no le está condenado a morir, a mí me parece vital comunicar y comunicar cosas profundas. Y la mejor manera de hacerlo es la literatura, ya sea de ficción o de no ficción, de ensayos. Yo, afortunadamente, pude hacer las dos cosas y estoy muy orgulloso de que mi obra es muy restringida. Pero gracias a Fausto se puede continuar. Y hablaba también Fausto de los idiomas en que ha publicado sus obras. Tuve el honor que me publicara el sinopsis de una película basada, situada en Cuba, que se llama Talimambo, y le hizo de un modo de novela gráfica, ilustrada, y la hizo en cuatro idiomas, en árabe, en inglés, y yo la hice en francés y español, naturalmente. Interesante. Fausto, desde el punto de vista de la lectura y la conciencia de los pueblos, de buscar que haya conciencia de lucha en este mundo de locos, donde el capitalismo, los imperialismos, están destruyendo la humanidad, la democracia. ¿Cuál es ese papel que tú, y igualmente Antonio, y muchos escritores, periodistas, estamos en esta lucha de generar conciencia a través de la lectura? ¿Qué piensas? La lectura es la manera de ingresar en un tema y al mismo tiempo de alejarse de las emociones inmediatas, ¿no? Porque las redes sociales, cuando ves los chicos y las chicas en TikTok, difunden cosas que les dan una pequeña, breve emoción y eso, pues, circula de manera increíble, muy rápida y sin reflexionar a lo que están difundiendo o lo que están mirando, ¿no? Dicen, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, qué... etcétera, ¿no? Y muchas veces, en la mayoría de los casos, por ejemplo, no conocen la fuente del pequeño vídeo que están mirando o difundiendo, ¿no? Y eso tiene resultados en italiano se dice micidiali, letales, mortales, ¿no? O sea que grupos organizados que quieren hacer su propaganda usan ese campo emotivo, de emociones para difundir las mierdas más increíbles, ¿no? Tomo siempre el ejemplo de cómo Bolsonaro ganó la elección previa en Brasil. Confió a una empresa su propaganda en WhatsApp, enviando cada día dos, tres mensajes a entre cincuenta y cien millones de brasileños, ¿no? Y con eso ganó las elecciones, contando a la gente que el partido de Lula había introducido biberones en forma de pene en los kindergartens para que los chicos se vuelvan maricones, y si tú envías ese tipo de mensaje a cincuenta millones de personas, un porciento son quinientos mil, ¿no? Así es, Fausto. Perdona, Fausto, voy con Antonio. Antonio, estamos hablando de manipulación de la información para generar caos, deserción, incertidumbre, manipulación de la conciencia. ¿Tú qué piensas de eso en este mundo de hoy? Sí, de eso se trata y también la lectura puede contribuir a eso, aún fuera de TikTok y otras cosas también, libros. Yo ahora, como soy mexicano y ahora me intereso mucho a México que vivo aquí en Francia, no sé si sepan que hay un presidente nuevo en México que está cambiando radicalmente la orientación del país, está abandonando todo lo que le llama el neoliberalismo y hay intelectuales que lo son, o sea, son historiadores y escritores que también publican libros para manipular o que tratan de manipular a la gente para que lo consideren como el diablo en persona, nuestro presidente, que por cierto ya se va, este año se va. En fin, pero es eso lo fundamental y para volver a la frase que dio origen a este programa, un pueblo sin lectura es un pueblo condenado a morir porque aún es la suma de todos esos conocimientos positivos o negativos, o sea, yo considero negativos ciertas publicaciones de estas personas en contra del presidente mexicano, pero eso es lo que nos hace vivir y bueno, tomar nuestras decisiones. Afortunadamente yo creo que este este nuevo esta nueva vía de México va a continuar a pesar de todos los libros y publicaciones y y y todas las todos los medios de información oficiales, o sea, la televisión y la radio que es privada están contra él. Entonces, sí, pues sí, la manipulación existe, pero pues hay que tomarla como un hecho y justamente lo que se trata es es tener mayor parte de fuentes posibles y uno escoger y bueno a la cual tiene su criterio. Por eso hay que leer Fausto, ¿cuáles son los proyectos que se tienen desde tu perspectiva de empresario de ese luchador para día a día procurar generar más conciencia a través de las publicaciones de nuevos escritores, nuevos objetivos que tienes para este año y qué puede hacer la gente para seguir apoyando y cómo lograr que tú también puedas publicarle a nuevos escritores, gente que tiene deseo y que tiene la pluma para seguir escribiendo? estamos preparando el programa para ese año y el año próximo tenemos autores de varios orígenes colombianos traducimos mucho, ¿no? Entonces estamos traduciendo varios libros por ejemplo de francés a español estamos traduciendo el libro de un amigo tunecino que es sociólogo que fue ministro consejero del presidente de la transición tunecina que se llama Un mundo se muere otro se levanta que es un análisis del desarreglo del imperio yanqui desde el 1970 hasta el 2010 ¿no? Todas las crisis por las cuales pasó ese imperio Un amigo indio está traduciendo cuentos de Rabindranath Tagore que fue el más grande poeta filósofo compositor bengali que tuvo el premio nobel en 1913 que fue el primero no europeo que fue laureado del premio nobel y está traduciendo cuentos de él al español ¿no? desde el bengali porque no existen tenemos también un libro en preparación de un amigo de Pamplona que vive en Ascoitía ahora que se llama Coldo Campos Sagaceta de Ilurdos que es columnista que cronopia que escribe una columna que se llama Cronopiando en el en el periódico euskera Gara y que fue muchos años que vivió en Santo Domingo donde escribió sus columnas allá en el periódico El Nacional y es una antología de sus columnas de más de 20 años ¿no? y pues yo sueño de estar capaces de traducir documentos de la historia del sionismo hemos traducido al francés el protocolo oficial del primer congreso sionista del 1897 que tuvo lugar en Basilea en Suiza y que nunca había sido traducido a otro idioma que el hebraico fue publicado al origen en alemán ¿no? porque toda esa gente era hablando de idioma alemán pensaban en alemán hablaban en alemán y y tuvieron sus congresos cada año y un ideal sería de poder traducir todos los documentos de esos congresos al inicio del siglo pasado hasta los años 40 hasta la creación de israel pero para eso se necesita fuerza y es indubitable se necesita dinero también que no tenemos de nuestro amigo colombiano Reinaldo Spitaleta estamos traduciendo su última novela que se llama Betsabe y Betsabe que ya fue publicada en español y que cuenta la historia de Betsabe Spinal que fue la lideresa de la primera huelga obrera de mujeres en Colombia en el 1920 en Antioquia entre Medellín y Bello y de él hemos publicado el año pasado el último verano de la tía de la tía verana así que es una novela basada sobre una de sus tías que vivió entre Medellín y Caracas y bueno y tenemos otros proyectos su realización depende de la buena voluntad de la gente Antonio publicamos su primera novela que se llama El Valle de Lágrimas Antonio puedes mostrar el libro en español sí que es una novela ambientada en el Chile de Pinochet más arriba Antonio es que no me veo yo ahí está El Valle de Lágrimas y su segunda novela que vamos a publicar ese año en español y francés se llama El Fin de la Historia y está ambientada en México es una especie de novela policíaca correcto a ver Antonio ya para ir cerrando por razones de tiempo desafortunadamente nuestro programa interesante lo que ustedes están hablando los proyectos y que nos interesa a todos los que estamos metidos en este mundo del periodismo la lectura y la crítica y la conciencia Antonio entonces ¿cuáles son los proyectos tuyos para este año? Mira ahorita estoy pasando un periodo bastante difícil de mi vida y no tengo proyectos o sea mi proyecto mayor con Fausto es traducir al español la última novela El Fin de la Historia que siempre mis obras tienen un recorrido muy particular porque primero escribí el guión en español pero la hice en francés para Fausto el adapté al francés para Fausto y no existe en español entonces tengo que porque el guión es bastante distinto de la novela entonces lo tengo que traducir ese es mi proyecto esencialmente ahora para precisar lo que decía Fausto sobre la primera El Valle de Lágrimas de la cual estoy muy orgulloso por cierto y se la recomiendo no no pasa en nada más en el Chile de Pinochet el Chile de Pinochet es un pretexto para para dar una visión una visión global de una visión del mundo de 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 lo duro que es la vida y de lo bueno que puede ser el ser humano y lo malo que puede ser o sea y mucho está inspirado mucho en Borges que es una de mis grandes inspiraciones mis autores favoritos son Borges García Márquez y Alejo Carpentier finalmente Fausto para despedirnos cuál es el mejor consejo para que el pueblo siga leyendo y no esté condenado a morir un minuto para despedirnos hay que ir a la biblioteca local mirar entre los libros escoger uno que te que te habla y leerlo y puedes hablar con tu compañero tu compañera tu mamá tu hijo tu novia tus compañeros en la en la clase en la calle de lo que has leído y encorajarlos a hacer lo mismo cuál es el consejo el mejor consejo que tú le das a nuestros seguidores que te ven que te escuchan en estos momentos para que no estén condenados a morir como pueblo y hay que leer pues que lean sobre todo lo que publica Fausto que ahora también sí sí que que ahora se puede se puede lo puede uno eso lo puede uno tomar por internet y también aquí en Francia afortunadamente algunas de sus obras puede ir uno a cualquier librería y pedirlo y en unos días está pero la recomendación de Fausto naturalmente ir a una biblioteca y escoger un libro o una película también le hago un poquito de publicidad al arte al que que me atrajo y al cual me he dedicado toda mi vida así es bueno agradecerte Fausto tu presencia aquí en este programa seguramente vamos en el transcurso de este año vamos a tenerlos nuevamente un abrazo para ti allá en Túnez que todos esos proyectos te salgan realidad y seguramente vas a contar con el apoyo de muchos que ven este programa para ti Antonio muchas gracias también para que te vaya bien a pesar de que no tienes proyectos por ahora pero seguramente vas a salir adelante y un abrazo desde la distancia para ti Fausto para ti Antonio gracias a Fausto que está en Túnez y a Antonio Beltrán Hernández desde París hoy un pueblo que no lee está condenado a morir nos ha hablado cada uno de ellos de sus proyectos de lo que vienen haciendo de lo que se está generando a nivel de conciencia en la lectura que es lo importante en este momento del mundo de locos donde está la manipulación de la información de todo al orden del día y no hay que dejarse así que le agradecemos a estos dos amigos su presencia en este programa de hoy muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao este programa fue realizado por diversa comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao Euskal Herria yo soy Eliezer Jiménez Julio hoy desde Ginebra Suiza a ustedes amable teleaudiencia agradecerles por su atención tengan ustedes feliz resto de día muchas gracias